Dile que donde Dios pone la mamo, el diablo saca los pies, el diablo saca los pies. Yo veo papeles que lo están firmando en esta hora. El diablo no se va a quedar con la herencia que es para ti. Dile que hay sellos que ya Dios lo está mandando para la tierra. Dile quítate, diablo, que la bendición me... ¡Shh! Dile quítate, diablo, que la bendición me toca a ver. Siento una atmósfera de gloria aquí. Siento demonios que van a salir de los cuerpos aquí. Hay demonios que están escondidos en los cuerpos que le quedan pocos minutos. ¡Urra! Siento culebras que violan atatando en esta hora. ¡Shh! Siento cacatas que me van a robar. ¡Shh! ¡Shh! Pablo, manifiestate, y vete, ¡shh! ¡Shh! ¡Se mete el fuego! Hoy, Dios quiere cambiar tu historia. Y Dios quiere que déjeme ser títera del diablo y te convierta en siervo de Dios. ¿Sabías? ¿Quieres que ores por tu salvación? ¡Dale el aplauso a Dios por él! ¡Pasa que adelante ve! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.